Hámonos con esto que suena, suena y compadre Ale si loco a la banda y échale compadre Estamos listos y dice La boda la celebraba en la sepa del puyote La boda la celebraba en la sepa del puyote Estaban los dos goces Estaban los dos goces Estaban los borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el puyote Hoy se casó el guitlacoche Con un hurra que famosa La boda la celebraba en la sepa del puyote La boda la celebraba en la sepa del puyote La boda la celebraba en la sepa del puyote Y vamos ahí, vamos ahí, guanajoso Con un cerraje, su padre Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilón Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilón Pidiéndoles un cerramo Todo al domero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y de muchos compañeros Hoy se casó el guitlacoche Con un hurra que famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y ahora vencido Saludos ahí para la vida Soneros que ya se hizo Frente esta noche Con el chico, vale Como no los invitaron Varios estaban en ruinos Como no los invitaron Varios estaban en ruinos Abajo de un paticito Había unos corre caminos Arriba en unas pulonas Estaban en unas pulonas Estaban en unas pulonas Echándose una gran torta Hoy se casó el guitlacoche Con un hurra que famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando por la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Y bailale, 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 bailale ¡Eh! Cada acto sobre las colas Será nuestro querer Niña de niña bonita Lo que anoche me encontré Qué bonito caracol En la arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Y seguimos, seguimos adelante Mi compa Javi Un saludito Algo que le quiera decir Usted por ahí en la raza La gente de Guanajuato Compares Claro que sí Compa Cori Continuamos Continuamos con la bailadera Para eso vi Lueco de banda Para poner el sabor al caldo Compa Adelé El saludito por ahí Para mi compa Y por ahí Cómo no Por ahí del Meritito Jalisco También por ahí Para mi compa Agüero Y arriba Michoacán Y compa Que también se cuece Navas Dice por ahí Y échale Y échale Compares Para la gente de San Pablo Guanajuato Para la familia Flores Ahí para los cuates Esos compas Son bailadores Hasta el golpe Fanaticada número uno Tenemos años y años De trabajar con ellos Échale Compares Porque ya es mucho Willy Willy Que bonito se ve mi gallito Cuando vuelas para el otro lado Con las cuates Es chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito Cuando vuelas para el otro lado Con las cuates Es chiquito pero enamorado Se va con la llave Y se viene acá Arque mi gallito Con calandara Se va con la llave Y se viene acá Arque mi gallito Con calandara Escucha Y se viene acá Arque mi gallito Y se viene acá Y se viene acá Y se viene acá Arque mi gallito Y se viene acá Y se viene acá Y se viene acá Que bonito se ve mi gallito, cuando vuela para el otro lado Con las tuyas que ve tu brinquito, es chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando vuela para el otro lado Con las tuyas que ve tu brinquito, es chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene para acá, a que mi gallito va para la cara Se va para allá y se viene para acá, a que mi gallito va para la cara Y así suena la máxima potencia musical Compares, escorredado ya Que bonito se ve mi gallito cuando baila para el otro lado Con las boñas y aquí es tu brinquito, es chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito cuando baila para el otro lado Con las boñas y aquí es tu brinquito, es chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene para acá, es que mi gallito cuando baila para el otro lado Se va para allá y se viene para acá, es que mi gallito cuando baila para el otro lado Mira nada más compadre, y ese calzero La fiesta es tierna compadre Solamente llevamos por ahí 30 minutitos Y les apuesto que ya están sudando ¿Qué dice usted compadre? Hola, no se vean, no se vean, no se vean, saludimos a toda la gente de Guaraporto Hola, chale, les bebo, toda esa gente que siempre nos invita a ser parte de estos eventazos Ahí en la familia Flores compadre, ellos son de los primeros clientes que tuvimos por aquí champeando con ellos Y seguimos, esperamos que nos sigan invitando ¡Ya chale, compadre! ¡Ay chale, compadre! ¡Ay chale, compadre! ¡Ay chale, compadre! que tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta y vuelve y toque tú. Cuando se marcha yo saco la pistola, si no camina le pico en la cola, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta y vuelve y toque tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta y vuelve y toque tú. En las dos orejas tienen garrapatas y tienen cuarenta se las cuatro huevas, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta y vuelve y toque tú, y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta y vuelve y toque tú. Tengo una burra que es muy jorecona, y tiene la rienda y es muy almohonchona, y tiene la misma mirada que tú, a veces rebusta y vuelve y toque tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces rebusta y vuelve y toque tú. Música 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 Reyita hermosa, linda vas creciendo Como los papomos que se encuentran en la flor Música Vaya pasado yo voy a tu casa, tu mamá se ordena una silla para mi Música Y bailele, bailele Hay el saludo para la amiga Solucio si no me equivoco Oiga Música 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 ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! Unidos como cadena, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto, este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadena, eslabón por eslabón Por ahí ya están listos para partir el paseo compadre Por ahí mi corazón de flores me dice que están listos para partir el paseo ya Música Por las hombres del guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera subidito Música Música Currucú, currucú, que volviera subidito Música Claro que sí, saluditos para toda esa gente de la manga, de piedra parada compadre Eso ya no hemos trabajado con ellos Pero ahí andamos al cien, vamos a bailar y a gozar Muchachas, muchachones Señoras, señores Jóvenes, jovencitas A bailar, mujeres Música Música Otra vez la nena nace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todas las demás No sé por qué baila la nena No sé por qué quiere bailar No me gusta el ritmo compacta Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada, muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado A mover su cuerpo, me estoy atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Música No sé por qué baila la nena No sé por qué quiere bailar No me gusta el ritmo compacta Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada, muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo, me estoy atarantado Mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Y échale cote Ahí está, compadre Y arriba la familia, habló Ven, mi amor Estoy para atenderte Ven, mi amor Estoy para atenderte Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré Tú siempre has soñado Te daré Tú siempre has soñado Un cariño más a tu lado Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Y ni me llegué en el centro Cuando voy contigo Cuando voy contigo El perro mugroso me trata mal Ya no le hagas tanto Vente conmigo Al mirado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo 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 Estoy para atenderte Estoy para atenderte Ya no le hagas tanto Vente conmigo Al mirado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Ella baila la tumba en forma espectacular La tumba es una rubia, una rubia disensual Ella baila la tumba en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno a la diente Acelera todo el mundo con su ritmo caliente Llega de repente cuando está bueno a la diente Acelera todo el mundo con su ritmo caliente En la cuca, una rubia disensual En la cuca, Argentina o un volcán En la cuca, y todos la quieren velar En la cuca, y todos la quieren gozar En la cuca, y tienen la cumbia y no el ram En la cuca, una rubia disensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La tumba es una rubia, una rubia disensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno a la diente Acelera todo el mundo con su ritmo caliente Llega de repente cuando está bueno a la diente Acelera todo el mundo con su ritmo caliente En la cuca, una rubia disensual En la cuca, una rubia disensual En la cuca, acelera todo el mundo con su ritmo En la cuca, y todos la quieren velar En la cuca, y todos la quieren gozar En la cuca, y todos la quieren bailar En la cuca, y acelera todo el mundo con su ritmo ¡Uno, dos! Y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella, se arrancan los becos con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le quita, lo mejor que la chona, para la que va a quitar, y la chona se mueve, hay un rock que me toque, ella baila de tono, nunca tiene su brote. Ritmo y sabor, que los conejos se van a comparar. Ritmo y sabor, que los conejos se van a comparar, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella. Se arrancan los becos con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. La chona se mueve, y la gente le quita, lo mejor que la chona, para la que va a quitar, y la chona se mueve, hay un rock que me toque, ella baila de tono, nunca tiene su brote. La chona se mueve, y la chona se mueve, hay un rock que me toque, ella baila de tono, nunca tiene su brote. En tu canazo, a todo mundo, este baile ha contagiado. Con este ritmo, se mueven todos, este es el baile de tu canazo. Con este ritmo, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. En tu canazo, en tu canazo, a todo mundo, este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen hasta ahí. Bailemos con el tu can, bailemos con el lazo, bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu can al sol. Bailemos con el tu can, bailemos con el tu can, tu can, tu can al sol. Con este reino se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este reino se mueven todos, este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo, a todo mundo este baile ha contagiado Con este reino se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este reino se mueven todos, este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo, a todo mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen azahar Bailemos con el tucan, bailemos con el azor Bailemos con el tucan, 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 tucan razón Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, tocando tu carazo Yo quiero que le echen un aplauso Un grito bien fuerte a la quinceañera ¡Que se escuche! ¡Eso, Berito, hombre! De eso se trata Eco de banda solamente pone la música Ahí para la señora Tere Que la solicitó ¡Cómo no! Ándale, doña Tere Vamos a bailar Porque esos muchachos Ya tiene rato que no sacan el avispazo Pero ahora lo van a sacar, compadre Suena, suena y dice Y el saludazo ahí Para mi compa Para mi beso hermano ¡Vamos a bailar hermano! Y ya no vas cambiando la risa ¡Vamos a bailar! Esta es la de cambio Peleó, 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 peleó Pero vía del sacudó Loco, 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 loco Esta es la de cambio Peleó, 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 peleó Pero vía del sacudó Loco, 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 loco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Que quisiera yo cazar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Que quisiera yo cazar Con la del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Las chumias bonitas, bonitas, sabrosonas Viejitas pero bonitas Ándale pues despacito de estaría Los muchachos ya tienen certeado por ahí Con placer por ahí Al amigazo Don Pablo Que también pidió un temazo Norteño Ya tiene final el acordeón compadre A ver arranquese Pues inicia Vamos a ver si nos acordamos compadre Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida? Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un sol Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Diablo ve Hoy te encuentras perdida Yo entiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo llene el viento Y que de repente Se lo llene el viento ¡Gracias! Y ahí está su canción Amigazo Pablo Juárez No es que tenga Que odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en estos momentos Me llevo a la muerte Y a lo ver Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De la gente de Guanajuato? ¿Qué comenzó? Claro que sí Estamos tratando de complacer Despuésito de este El corrido de los Pérez Pues también para la gente De Jalisco Como no por ahí Si lo tardamos un poquito Por ahí viene de repente En algún mix Ya que estos muchachos ¡Ay compadre! Déjame respirar ¿Qué? A dónde me voy a salir Porque allá están los compañeros Esto me lo solicitó La venga Sobé Para toda esta gente De San Pablo Guanajuato Y dice ¡Y la gente de Guanajuato Y Michoacán ¡Combadre! Con su permiso señores Voy a pasear un rato Por ahí viene Jorge Rosas En una 4x4 En su camioneta roja Que polvadera levanta De tanto polvo que lleva Ya más bien la droga es blanca Si quieren rifar su suerte Busquen la 4x4 Jorge apuestando su vida Al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva las mejores Que retupen por las calles Los esterios con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Y ahí está compadero A todo el saquete de San Pablo Con la foto compadre Jorge es muy dicharanchero Cuando se toma unos vino Miranda es un poco serio Pero son dos gallos finos No les doy más por menores Por respeto a su familia Pero esa amistad que lleva Más de cuatro los envidia Se va la doble cabina Se va la 4x4 Miranda pa' Michoacán Y Jorge pa' Guanajuato Que retupen por las calles Los esterios con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Ándele pues compadre Complaciendo de la mejor manera Por ahí compadre Nos estamos solicitando también El corridazo de Los Pérez Por ahí compadre Por ahí si lo quiere pegar Con el corrido de Juan Marta Ya que ese corridazo Es el de mi compa José Flores El de Juan Marta compadre Por ahí pegado con Los Pérez No sé que tenga por ahí ustedes pendiente Para la gente de Jalisco Cómo no compadre Ahí está el corridazo de Los Pérez Así es que éche y échele compadre Ahí saludando a esa gente presente Que anda bailando En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermanos también Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Un jueves 20 de abril Murió Don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Y fue Don Nico de Luna El que en la mesa encendió Y a la hora de los balazos Fue el primero que corrió Y a la hora de los balazos Si se hubieran hablado derecho Otro Dimash Lyon les mandara Flor Mariano Pérez decía Deja ala ya por la paz Pues así nos lo tendría Sea por Dios no digo más Y si es lo que yo Pa'l sur, pa'l norte Caio Jesús Mareandro Para el oriente Como pintando una cruz Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Buena, buena palomita Buena paloma querida Dile al padre de los seres que aquí Termino tu vida Buena paloma querida Buena paloma querida Era una pistola escuadra Era una pistola escuadra La estación de Boita No agarraron los rurales Lo llevaron A palacios Policías y generales A palacios Su patrecita lloraba Lloraba y se nos decía A palacios 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 Que van a quitar la vida sin amores, amor de Dios. Los viajones están venidos, pero les dejo la salta. Para que sigan tocando el corriendo de Juan María. Ándale, pues compadre, seguimos avanzando, avanzando. Allí quedó, complaciendo de la mejor manera. Compadre, todavía estamos durmiendo por ahí la del centenario. No sé si se muerde a cómo sonaba eso. Ya que, pues ya saben, ahí me la solicitaron y con gusto, con gusto, con gusto. Nos vamos a complacer nosotros, es el trabajo que más nos da. Complacer a la gente, saluditos ahí con la gente de Jalisco y Zacatecas, compadre. Gracias, gracias. Esperamos que nos sigan teniendo por ahí en primeros lugares. Sigan bailando, hombre, ya que nosotros por ahí en un ratito más vamos a tomarnos un breakcito para que se la pasen, se la pasen bailando. Ay, 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 compadre. Eso nos va a hacer, compadre, dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!